¿En cuánto dinero está valorada la monarquía británica? Como bien sabemos, la monarquía británica es más que una institución. La reina Isabel II es un símbolo del Reino Unido. Su reinado, uno de los más longevos de la historia, da buena fe de ello. Sin embargo, lo que no imaginábamos era que la soberana y su familia tuvieran un valor monetario. ¿Puede cuantificarse cuánto valen Kate Middleton, el príncipe Guillermo, el príncipe George y el resto de los Windsor? ¿El valor total de la monarquía británica? Pues al parece, si se puede, eso sí, entendiendo la institución como una empresa y analizando su valor de negocio. Según un estudio hecho por Brand Finance, principal firma consultora especializada en valuación de marcas y negocios, se puede estimar el valor total de la monarquía británica. Así, pusieron precio a Isabel II y compañía, unos libras 67.5 mil millones de libras, al cambio, más de 76 mil millones de euros. Como bien reflejan en el informe, solo los activos tangibles de la familia real británica, es decir, la corona, los ducados de Lancaster y Cornwallis y la colección real, que incluye las joyas de la corona, ascienden a 25.5 mil millones de libras. El valor monetario intangible suma el resto hasta el total. La cifra total, por cierto, ha ido en aumento desde 2012, primer año en el que se hizo público este estudio. La familia real británica ayuda a Reino Unido. En dicho reporte, además, Brand Finance afirma que la reina Isabel, el príncipe Carlos y compañía son más que rentables para la economía de Reino Unido. Así, sirven como imagen del país, además de ser uno de los mayores reclamos turísticos, como en el caso de los reyes Felipe y Leticia, son los embajadores de su patria en el mundo. En el informe se sostiene que tan solo en 2017, la familia real generó unos ingresos superiores a los 1.766 mil millones de libras, y mejor no hacemos la traducción a euros para no asustar a nadie. Comparando lo que generan con lo que cuestan menos 292 millones al año, que se hila 4 y 50 libras anuales por ciudadano, no hay duda, la monarquía gana por goleada. Una opinión que defiende, además, David Hay, CEO de Brand Finance. Vista como una marca, la monarquía le brinda sustanciales beneficios comerciales a las empresas e instituciones asociadas a la misma, explica. La monarquía es el tesoro nacional británico. Y no solamente simbólicamente, sino que también económicamente. Especialmente en el contexto de la era del Brexit, Gran Bretaña puede valerse de la diplomacia de la realeza para favorecer las relaciones comerciales con el resto del mundo, finaliza Hayek. Gracias. 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 Gracias.